La vecina no sé qué vendió, el vecino no sé qué vendió, a la gente no sé qué le dio, pero tú eres un salvo, tú eres un salvo, tú eres un salvo, tú eres un salvo, yo solo sé cantar. ¡Habt y mi chiquito! 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 En el medio del party, todo el mundo del party, damos flora a esta falla, da perfecto ser party, no me gusta el tepe salvaje, y después de esta falla, y no le vale con nada de pezco y a ti. ¡Habt y mi chiquito! Es el grupo que le dí, hacer 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 el grupo de la gente, o tu cama jubana, no le vale con la imparte, en mi chiquito!